¿Cómo se dice berenjena en inglés? Se dice palo. ¡Incorrecto! ¿Sospechoso en inglés se dice? ¡Amongous! ¡Amongous! ¡No! ¡Incorrecto! ¿Cómo se dice osito gominola en inglés? ¡Oh! Se dice gummy bear. ¡Correcto! ¡Puedes vivir! ¡Aprende del mejor gato truco carretera! ¡Qué fácil! ¡Suban la dificultad! ¿Y este quién se cree? ¿Si él puede yo también? ¡Super gato truco! Estoy bien. Es parte del truco. Así es la vida. ¡Ah! ¡Ja! 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 ¿Cómo se dice tona en inglés? Se dice tonochan. ¡Incorrecto! ¿Máquina en inglés se dice? Se dice machanina. ¡Incorrecto! ¿Cómo se dice aire en inglés? Esta la C se dice air. ¡Correcto! ¡Te veo la próxima lección! ¡Hey! ¡Mira esto gato truco! ¡Te toca novato! ¡Ya novato! ¡Mira esto gato truco tople! ¡Ay no! ¡Me caí! ¡Me lo tocó tanto Pedrito! Así es la vida. ¿Cómo se dice Marcelo en inglés? ¡Agachate y conocelo! ¡Incorrecto! ¡Mancha! ¿Quieres ser mi amigo? ¡Escalera en inglés se dice? Se dice escalera. ¡Incorrecto! ¡Ay carajo! ¿Cómo se dice brincar en inglés? Se dice jump. ¡Correcto! ¡Puedes vivir! ¡No, dúo! ¡Déjame ir! ¡Electricidad en inglés se dice! ¡Pedrito! ¡Me electrocutaste! ¡Incorrecto! ¿Cómo se dice crema en inglés? ¡Cremation! ¡No! ¡Incorrecto! ¡Teléfono en inglés se dice! ¡Oh vaya! Creo que... ¡Teléfono! ¡Oh! ¡Correcto! ¡Puedes descansar! ¡Mira ese perro! ¡Gato truco! ¡Ja ja! ¡Perro manco no me atrapa! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Lo puedo hacer mejor! ¡Gato truco! ¡Ayúdame a estar comiendo como si fuera pollito! ¡Así es la vida! ¡El prisionero escapó! ¡Tráiganmelo! ¡Al país, dúo! ¿Pero quién? ¡Tus días de tortura han terminado! ¡Libera a mi gente! ¡Mini dúo! ¡Se ataquen! ¡Eso no funciona en mí! ¡Oh! ¡Ja ja! ¡Te lo dije! No te apuntaba a ti. ¿Cómo? ¡Rápido! ¡Escapen compañeros! ¡Yo lo detendré! ¡Ah! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Es tu final! ¡Ja! ¡Ja ja! ¡Te atrapé! ¡No podrás escapar! No planeaba hacerlo. ¡Oh my God! ¡Al fin encontré la salida! ¡Oh! ¿Quién está en el arbusto? ¡Salga ahora! ¡Volví! ¡Sin un brazo! ¡Pero volví! ¡Oh! ¡Dogday! ¡Viejo sinvergüenza! ¡Vámonos! ¿Conoces a un talamongus espía? Sí, me salvó la vida en el último momento. A mí también. Era un buen tipo. Sí, lo era. ¡Pío, pío! ¡Te traje comida! ¡Ya vengo! ¡Iré a buscar a tu padre! ¡Soy el pollito ladroncito! ¡Pesta pa' acá! ¡Pa' que afines! ¡Ven, pipí! ¡Una cucaracha! ¡Se la voy a llevar! ¡Suéltame! ¡Tengo familia! ¡Eso pasa por meterte con mi zona! ¡Oh! ¡Qué zona! ¡Mi cabezona! ¡Reina! ¡Acepte esta ofrenda! ¡Juro que volveré! ¡Oh! ¡Mama! ¿Te puedo agarrar la empanada? ¡No! Porque está como tu tío. ¡Sea muy caliente! ¡No he comido nada en tres días! ¡Me la juego! ¡Oh! ¡Sigue en cruda! ¡Súbale más al fuego! ¡Así es la vida! ¡Ay, caramba! ¡Terminé! ¡Es mi turno! ¡Oh! ¡Sólo me lavé las manos! ¡Al fin me toca! ¡Uf! ¡Carambolas! ¡Ay, caramba! ¡Gracias! Gracias por ver el video.